¡Arráncame! ¡Carlo Frenco! Si ya no puedo verte, necesito olvidarte Me duele recordarte tantas veces Desde que dijiste adiós Te fuiste de repente Tal vez no supe amarte Me siento confundido, estoy perdido Desde que dijiste adiós Llevaste todo, dejándome solo De mi almohada un par de sueños Y de mi vida la ilusión Arráncame el dolor que hay en mi corazón Tus besos que aún extraño Porque me quemaste el recuerdo que dejaste en mi interior Arráncame las frases que dejó tu adiós La falsedad que hubo en tu amor El tiempo que voló en tu cuerpo Haciéndote el amor Aprender a olvidarte Mi culpa fue adorarte Mi culpa fue adorarte Y aunque me he lastimado Te he extrañado Desde que dijiste adiós Llevaste todo, dejándome solo De mi almohada un par de sueños Y de mi vida la ilusión Arráncame el dolor que hay en mi corazón Tus besos que aún extraño Tus besos que aún extraño Porque me quemaste el recuerdo que dejaste en mi interior Arráncame las frases que dejó tu adiós La falsedad que hubo en tu amor El tiempo que voló en tu cuerpo Haciéndote el amor Sabor Atumbia Canfranco Arráncame el dolor que hay en mi corazón Tus besos que aún extraño Porque me quemaste el recuerdo que dejaste en mi interior Arráncame las frases que dejó tu adiós La falsedad que hubo en tu amor El tiempo que voló en tu cuerpo Haciéndote el amor ¡Humor!